Marcos Valdés justifica a su hermano Cristian Castro, después de que éste aseguró que no tiene relación cercana con el loco Valdés, tras revelar que solo lo ve como un amigo y no como su padre. Él está trabajando, mantiene a sus hijos, acaba de pasar por un divorcio, y le estamos poniendo una obligación de que vaya con mi papá, que apoya a mi papá, y es lo que dice, es muy natural, no se crió con mi papá, pero entiendo que Cristian no ha convivido casi nada con mi papá, el hecho de que lo estén presionando todo el mundo, todo el mundo presiona a Cristian, lo hace a él declarar, a ver, sí, pero lo siento más como mi amigo que como mi padre, porque tuve más trato con José José, José José me dio más amor, José José se preocupó más por mí. El actor nos comentó estar pasando sensibles momentos por tener a su mamá enferma, y respecto a que Cristian supuestamente dijo que nunca derramaría una lágrima por don Manuel, Marcos expresó. Me llega mi papá y mi mamá, y ni me toques el tema ahorita, porque sí me duele, se me juntó mi papá y mi mamá y es para mí brutal, estoy viviendo un momento de una catarsis fuertísima, adentro que es difícil manejar, yo quiero mucho a mi viejo, la pelea entre hermanos de quién es el que lo quiere más, quién es el que le da más, a mí no me importa, lo que yo siento es en mi corazón y en mi alma por él. Pero ante tales declaraciones, ¿cómo es que lo ha tomado el loco? El comediante responde. Mi papá entiende que unos se criaron, que fueron los Valdés Peña y los Valdés Larrañaga, hay diferencia porque había como matrimonios, del otro lado crecimos Oscar, Cristian y yo fuera del matrimonio. Somos 12, entonces estamos culpando a Cristian como si él fuera el culpable de que mi papá esté enfermo, o de que mi papá no tenga dinero, no es cierto, son circunstancias que dio la vida y que están pasando, y si Cristian no apareció en ese momento, pues podríamos platicar con todos, quién realmente ha aparecido y quién realmente le ha dado a mi papá, quién realmente ha estado con él en las buenas y en las malas. Marcos expresó que ha sido un año de duros momentos y reveló cómo la está pasando su padre actualmente. Claro que mi papá cada vez va reaccionando mejor, se siente bien, estoy en contacto constantemente, déjenme decirles, con mi hermano Pancho, con mi hermano Pedro, ellos viven con él. A ver, vamos a hacer cuentas de todo lo que ha pasado a mi papá, cinco operaciones, le quitaron el cáncer que tenía aquí, que es un melanoma, le hicieron un implante, se le fue el agua a los pulmones, le salió un cáncer en el cerebro, le quitaron el cáncer que le oprimía el nervio ocular, ha sido una cantidad de operaciones y de situaciones difíciles. Después entró a quimioterapia, radioterapia, mi papá es Superman. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.